No sé, depende. Hay momentos en que sí, momentos en que no. Estamos hablando de viajes. ¿Qué es esa cosa de desplazarse, no? Ah, esto está al revés. ¿Está al revés? ¿Cómo? Reza. No, ¿cómo va a ser de esa forma? ¿Pero cómo pusieron la silla? ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo usted piensa que tiene el agua? ¿Estamos al aire? Sí, para sentarse. Ah, muy bien. O sea, estamos en el aire, en el agua. Ya, ok, perfecto. Yo no me escucho a mí mismo. Donde sea. Es el ulti, el tercero, parece. Hola, buenos a todos. ¿Se escucha? No, no me escucho ni una cuestión, pero no importa. Ahí lo que les dice, ahora sí. No, tampoco. Uno, dos, tres. ¿No se escucha? 59. No, yo no me escucho a mí mismo. ¿Y a dónde? Es que no me escucho. Ah, mira, moví esto y me escucho un poco. Ah, sí. Está un poco. Sí, está un poco. Ahí sí, me escucho. Más fuerte que no se escucha. Ahí sí. ¿Qué quería venir después? O cuando la chucha decía el aire, el aire. Correcto. O cuando... Hay varios de esos. Sí, bastante falocéntrica tu conversación. Es que en general todos los cantos que son de vuelta son falocéntricos, ¿no? Sí. Por ejemplo, todos los que preguntan, el EO, EO, EO. Ah, no, ese no. No, no, no. Aunque igual, está cerca, digamos. ¿En qué sentido te acercas, verdad? Porque hueveo es... Perdón, en la expresión, pero está cerca. Claro. En los huevos, digamos. Exacto. Exacto. Es verdad. Hueveo vendrá de huevo, ¿no? Sin duda. ¿Cómo ha estado vos, don Rafael? Bien, bien. Mira... Mira, niñita. Sí, no, estuvo bien. ¿Cómo estuvo la lluvia? ¿Cómo enfrentaste la lluvia? Toda la lluvia que hemos tenido en las últimas semanas. Sí, ha estado bien mojada la lluvia. Sí. En todo sentido, bien goteada, digamos. Bien goteada. Lo bueno es que eso gotea solamente cuando llueve, entonces no es todo el tiempo, digamos. Es como llueve cuando hay sopa y pillas, como lo que dicen los jaibas en su canción. Llueve cuando hay sopa y pillas. Sí. Qué rico eso, ¿eh? Esa es una tradición, yo creo que es, no sé, latinoamericana, ¿será? El otro día estaba viendo un TikTok en un medianozolano que decía que era chilena esa tradición. O sea, es que parte... Claro, hay una idea que ronda, que viene desde el Mapuche, desde la raza Mapuche, que por ahí parte... Sí, pues hay una idea que parte de ahí porque hay unos textos de españoles que cuando vinieron para acá hablaron de esa masa frita. Ah, ya, ya. Que era trigo frito. Esa era la base, el trigo frito. Pero digo latinoamericana porque en Argentina está la tortilla frita, que es una sopa y pillas, ¿no? Sí, pero este venezolano... Venezuela, Latinoamérica... Sí, debe ser de Venezuela, me imagino. Claro, claro. Venezuela es el país que más venezolanos produce en el mundo. Sí, porque... ¿Qué dice datos, ah? Sí, sí, sí. Porque eso no pasa ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Colombia. Claro. Solo pasa en Venezuela. Exacto. Bueno, son cosas que pasan. Es como cuando hay fallas en la Matrix. Correcto. Cosas de maduro o de inmaduro, digamos. O de inmaduro, correcto. Que hay más inmadurez. Pero eso decía él, porque le decía, oye, hay que hacer sopa y pillas, ¿por qué? Porque está lloviendo. Pero, ¿por qué? Porque estamos en Chile y en Chile se hace así. O sea, claramente no era una cuestión que ellos hicieran frecuentemente. No mueva tanto el catre, por favor. Ah, este es el que suena. Es el que suena. Bueno, también me pueden ser calzones rotos o picarones. ¿Cuál es la diferencia entre los calzones rotos y los picarones que tienen un hoyo al medio? ¿Es la misma masa o no? Es lo mismo, yo creo. La masa de la rosca también debe ser la misma, pero la rosca es frita también. Mira, yo estaba... La rosca con azúcar no es nada muy saludable según los estudios del azúcar, aunque debo decir que en esta democracia de redes sociales no son pocos los referentes que he visto y oído acerca de que el azúcar no haría tan mal como todo lo otro que no tiene azúcar. Y que... ¿What? Para que sepa. Hay de todo. Siempre hay como que se vuelve de nuevo lo mismo. Igual que la carne. He escuchado a un hombre que dice que el único que deberíamos comer es carne. Si no comes carne... Jordan Peterson dice eso, pero Jordan Peterson no tiene la... La base médica. No tiene las credenciales para decir eso. Él empezó a hacer eso y él come solamente carne y según él, eso a él lo sanó de un problema genético de él y de su hija. Ah. Pero eso es anecdótico. Él lo está haciendo y según él le está resultando. Pero de ahí a qué es. Una cosa es el método científico y la otra es una anécdota. Claro. Sí. Es como una sola persona. Es como cuando tiene 100% de nota 10 de una opinión. De una sola opinión, exacto. O es cuando te dicen cosas así como, no, si yo creo en Dios, ¿por qué? Y te dan una experiencia personal. Bacán, pero esa experiencia le sirve a él nomás. No le sirve a los demás. No es aplicable a los demás. Es como, creo que me gusta mucho eso que acabas de decir para llevarlo al tema de las legislaciones, por ejemplo. Exacto. Cuando la gente habla de que no está a favor, no sé, a favor del aborto. No estoy a favor del aborto porque me parece a mí que, perfecto. Eso es materia de discusión, de conversación y todo lo demás. Pero el tener acceso o no va dentro del margen de las libertades. Por lo tanto, ahí no debías estar teñido de eso. O mil ejemplos más que están asociados a la opinión que tiene cada uno versus la legislación propiamente tal. ¿Para qué? Para que no, porque si no, ¿cómo? Sí, es complejo. Las opiniones metidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento ni siquiera de quién las dicen. Menos aún. Menos aún. Oye, todo esto, con eso me acordé de cuando yo tenía como 20 años. Me gustaba ir en Santiago. Usted tiene 46. Tengo 46. Hace 26 años o 20 y tanto. Cuando yo vivía en Santiago, porque yo soy de allá, todo esto. Don Marcelo Bastías nos decía que en Argentina le dicen tortas fritas a la sobeipilla. Las tortas fritas. Complementando el dato, porque Marcelo Bastías es un hombre venido del otro lado de la cordillera. ¿De qué parte era? Del planeta suburbio, entre Mendoza y Malargue. Tú eres del sur. Bueno, es que me va a dar risa porque había una radio. Las emisoras de la Universidad de Santiago, no sé si alguna vez las escuchaste. Las emisoras de la Universidad de Santiago. En general tocaban casi pura música clásica, así Beethoven, Bach y esas cosas durante el día. Pero en la tarde, a eso de las 8 de la noche, le pasaban, literalmente le pasaban la radio a los cabros de la Federación de Estudiantes. O sea, escuchábamos pura música pata pelada. Claro, y grupos emergentes de ahí mismo. Buenísimo. Lo que era bacán. Arto rock. Arto rock. Arto rock. Estamos hablando del año 2000 más o menos. Arto panqueta también. Sí, 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 sí. Harta gente como imitando a Eddie Vedder más o menos. O sea, no sé si Eddie Vedder es la... No, no, no. Imitando a Nirvana más bien. Como esa bola, esa bola. En fin, el punto es que a mí me daba risa porque me acuerdo que una vez estaba uno de los cabros que estaba en una conversación como esta. Así como banal. Claro. Banal es podcast. Banal es podcast. Tiene con radio a punto CL. Empezó a hablar tonterías. No, no tonterías. La verdad es que lo que él estaba diciendo tenía alto sentido. Pero empezó a hablar en contra del rector de la universidad. Ay, ay, ay. Era el tema político. Severamente. Y yo le digo... ¿Y los pasillos de la universidad? ¿Era ahí mismo? No, sí, era la universidad. Sí, pues sí. La emisora de la universidad de Santiago, el estudio estaba dentro de los H. Que le ocupaba seguramente la carrera de periodismo. Sí, de hecho. La facultad. Sí, la facultad de periodismo. Absolutamente. Entonces... Y de hecho, durante el día tenía unos noticieros bastante buenos. Bastante buenos. Bueno, el punto es que en la noche era... Era hueveo. Y yo lo escuchaba por lo mismo porque era hueveo. Eran unos cabros de 20 años hablando tonterías. Y eso siempre trae... Claro. Siempre trae la discusión a algún tema. Claro, claro, claro. Siempre hay una exageración por un lado o por el otro. Y es chistoso. Además que la mayoría estaban puros hueveando. Pero había uno que efectivamente estaba con una intención muy clara y muy política hasta cierto punto. Político-universitario, pero político. Y estaba hablando. Pura y dura. Absolutamente. Estaba hablando en contra del... No me acuerdo quién era el rector en ese tiempo. Y le pusieron esa grabación de fondo. Las opiniones emitidas en este programa no representan. Pero se la pusieron mientras él estaba hablando. Esto en vivo. Sí, 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 sí. Creo que era como... Hoy día es bastante común que los sonidistas pongan audios que van relacionados con la conversación. ¿Usted se refiere a los radiocontroladores? Creo que sí. No, no. Es que hay gente encargada de sonido, incluso en la televisión. No sé si te ha dado cuenta. Hay un ejemplo de los tenores de ADN que yo escucho. Harto deporte. Los tenores de ADN. Y ahí trabaja un radiocontrol que se llama Chupete. O le dicen Chupete, ¿no? Ya, ya. Y él interactúa, pero... O sea, es un panelista más. Exacto. Solamente con frases grabadas. Exacto. Generalmente Arturo Vidal diciendo, ¿tú estoy acá bien? Gracias por la preocupación. Algún meme. Auditivo. Auditivo, exacto. Auditivo. Auditivo. Es una plataforma auditivo. Exactamente. Es que había un... Creo que es un programa del Mega, no tengo idea de qué. El otro día estaba viendo a un cabro de TikTok que hacía lo mismo. Mega visión. Él decía, mi pega como sonidista, decía. Y ponía ahí que simplemente él tiraba audios durante... Y todos le preguntaban en el TikTok cómo lo hacía tan rápido. Porque tiraba audios muy relacionados con lo que se estaba hablando. En el otro día, con usted mismo no acordábamos el secreto de este humorista que hacía eso. El primero que hizo esto. Un señor que salía en Canal 13. ¿Cuál? Un humorista que hacía con puras frases de famosos y noticias las... Ah, sí. Jorge Romero Firulete. Jorge Romero Firulete con las tantas noticias. Sí, sí, sí. TV de cosas, TV de noticias. ¿Cómo era? Algo hacía. Pero él salía en... En las telechácharas. Las telechácharas. Que salían puras frases de personas famosas hablando con él. Hablando con él, claro. Él los entrevistaba. Le decían, no siento, Ricky Martin. Y salía claro. Claro. Eran como precursores del meme. Bueno, los memes siempre existían, pero... Y esto de los años 80, yo creo. Sí, pues sí. Cuando salía con... Firulete también salía con Raúl Matas. Raúl Matas, claro. Raúl Matas... Ahí está. Ahí lo tiene nuestro... Ahí va a poner el audio. Claro. Pero vamos a... Él era Raúl Matas. Raúl Matas era un señor. Sí, pues toda la gente de edición hablaba de lo mismo. Sí, sí. Ojalá no salga después más adelante con un pastelito el señor Matas. ¿Cómo va a salir? Ah, no, no sé. Francamente no lo sé. Ojalá que no, digamos. Claro. Es que ya a esta altura yo creo que a nadie le importa Raúl Matas. Hoy el tren se va. No sé qué ya. Yo creo que llegó. Ahí está. Ese era. Jorge Romero Firulete. El Tiempo es Oro. Ese también era un programa que quedaba, ¿no? Era bueno ese. Que era como el concurso. El Tiempo es Oro. Ah, sí. Con Roberto Poblete y Susana Rocatacleata. Guau, qué buena memoria. Ahí también salía el Coco Legrán. Me acordaba hasta de la canción. El Coco Legrán también salía ahí. Que hablaban tonterías. No, eso era el maravilloso. Ah, sí. Con Javier Miranda. Maravilloso. Maravilloso. Y ahí estaba la... Ahí estaba Coco Legrán. Sí. Estaba Alvarito Salas. Estaba también la abrazada. Estaba... ¿Qué tiempo salía yo? Hasta Jorge Zabaleta. Ese tú, eh. Pero había una señora. Una señora que era como una clásica de la televisión, del periodismo. Eh... Oh, qué mal. Qué mal, güey. Una que hacía documentario internacional. Con un apellido muy raro. Esa Karen Heiberg-Sperger. Una que se parecía como a la reportera del crimen. No, tienes mejor idea que yo. Bueno, pero ella estaba... O veía más tele que yo. Es que yo nunca he sido bueno. Yo en los 90... Yo creo que no vi. Ah, ya, ya, ya. Las teleseries del TVN. Te las vi todas, guach. Ya. ¿Veía videos locos? Romantinero. Pero por favor. Antes de los Simpsons. Había que ver videos locos. Claro, exacto. Para mí la tarde... La noche del viernes era eso. El carrete de la noche era eso, digamos. Ver videos locos y los Simpsons el viernes en la noche. Y Alvarito Sanz decía la voz de los perritos. Sí, no. Y sabes que yo siempre admiré la velocidad con la que ese tipo... Sí. Encontraba algo que decir. Algo chistoso que decir en medio de la conversación. Alvarito Sanz. Igual que cuando salía en Viva el lunes también. Era muy hábil. Sí. Era muy hábil. Y salía con la reina de belleza. Ah, claro. Cecilia Bolocco. Yo me acuerdo que una vez invitaron solamente a humoristas. Y creo que fue uno de los capítulos más legendarios que pudiera haber. Yo me acuerdo. Ahí me acuerdo. El tiro de Felo. Exacto. Porque todos eran más o menos... Todos los humoristas son como... Te dan energía, energía, energía. Y de repente Felo. Con un silencio así. Felo tenía... Era talentoso, Felo, ¿verdad? Era muy talentoso. Felo el que cantaba para atrás. Exacto. Cantaba alberrés. No, era espectacular. Y además tenía eso de jugar con el humor musical. Pero también desarrollaba de él. Sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo que una vez estaba Felo y estaba Yusha. Sí, capítulo infaltable. Pero qué espectacular ese capítulo. Y yo lo vi en vivo. Fue una de las cosas maravillosas del año. Buenísimo. Ah, ¿en vivo ahí en el estudio? No, 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 no. Habría sido espectacular. No, no, no. Me refiero a que uno cuando veía tele antes, que es algo que ahora como que casi uno no lo hace. Porque ya qué cosas hay en vivo hoy día. El TikTok, digamos. Los vivos del TikTok. Oye, la Daniela fue al Viva el Lunes. ¿De verdad? Sí, mi compañera fue al Viva el Lunes. No te creo. Y le dio la mano Zamorano. Cuando iba en el 98. No sé. Mira tú. Un buen recuerdo. Sí. Bueno, yo tengo ocho recuerdos de Zamorano. Ah, ¿eh? Perdóname, pero... Con Ival, pero Ival, Luis Zamorano, Zamorano. Sí, el contacto es parecido, pero distinto. El pichiche del 94. Pero también hay contacto físico. Lo que pasa es que yo estaba con... Mira, te voy a explicar. Yo estaba con un amigo en la fiesta de la Vendimia, Curicó. ¿Y año? No, no tanto tiempo atrás del 2012. Ah, un retirado igual, Luis. Sí. Y íbamos todos caminando para salir del lugar donde estábamos todos sentados. Y yo estaba Zamorano ahí. Ya. Yo había ido a la fiesta de la Vendimia y yo estaba ahí. Y nosotros por alguna razón habíamos terminado en las sillas VIP, digamos. No como la gente que estaba toda parada. Nosotros estábamos sentados, no tengo idea. Porque llegamos muy temprano. Estaban con vaso plástico. Exacto. Llegamos muy temprano, parece. El punto es que cuando íbamos saliendo, el grupo que se armó, como que iba a cierta velocidad, de repente frenó. Y mi amigo iba exactamente detrás de Zamorano. Y chocó con él. Y me acuerdo que sus primeras palabras hacia mí fueron... ¡Oh! Me punté a Zamorano. Persona, pero eso fue lo que dijo. No está bien. Me imaginé algo así cuando dijo que chocaron. Sí, así es que no le dio la mano exactamente. Claro, pero mire. ¿Y se acuerda de eso? Yo me acuerdo de eso porque me dio mucha risa. ¿Ivan Luis se acuerdan? La reacción de mi amigo. Tal vez. No sé si él se habrá dado cuenta. Está bien. Habría que... No tengo idea... Habría que... Cuál masivo habrá sido él. Claro. Qué tan apasionado. Qué bueno. Contacto. Yo fui a la despegue de Iván Luis. Ah, sí. Fui con Fernando Andrés. No, solamente lo vi desde la tarima. Ah, ya. Ok. Cero contacto físico. Fui a ver Chile, Francia. En el Estadio Nacional. Con Cineín Zidane. Me acuerdo que todavía el estadio estaba mirando como Cineín Zidane calentada y nadie miraba a nadie más. A nadie más. Concentradísima y concentradísima. ¿Y dónde estaban en el Nacional? Zizú. Zipo. En el Julio Martínez Pradanos. Hoy. No ha pegado ese nombre. Cuando le cambian los nombres, las cosas no pegan. Hay un nombre que pegó definitivamente. ¿Cuál? Me tocó viajar. Como me ha tocado viajar últimamente a Santiago y de vuelta. De hecho, llegué hace poquito. Y la calle ex Cuarto Centenario. ¿Hable cómo se llama? Sebastián Piñera. Ah, ¿y pegó? ¿Ya todos lo dicen? Pegó. Además que estaba puesta en un lugar donde era querido el ex presidente Piñera. Entonces, pegó. Y toda la gente dice a la... O sea, toda la gente. Es como el opinión que de la mano te había hablado con tres personas. Pero toda la gente a la cual he encuestado. Según, basándome en el estudio de la calle, el ex Cuarto Centenario, que era muy importante en la calle, que llega a Rodotón, a Rodotón de Atena. Claro. Mira, yo me acuerdo cuando a Pajarito, hablando de Santiago, a Pajarito le cambiaron el nombre a diputada Gladys Marín. Nadie le dice así. Todos le siguen diciendo Pajarito. Ah, pero... La avenida Pajarito. No tenía idea que se llama Gladys Marín. De ahora en adelante a la gran Gladys Marín. Sí, no, sí. Pero esa avenida Pajarito... Que era de Curepto a todo esto. ¿Era de Curepto? Sí, Gladys Marín era de Curepto. Pero eso es de una guerrilla del mal. Exacto, sí, sí. Yo cuando supe que era de Curepto, yo dije, ah, eso explica muchas cosas. Pero, en fin, el punto es que esa calle ahora se llama oficialmente Gladys Marín. Avenida Gladys Marín. Avenida Diputada Gladys Marín, así se llama. Pero, ¿no? La Constitución, la Costanera, se llama Avenida Salvador Allende. Pero todos le dicen Costanera, ¿no? Como en todas las Costaneras. Como en todas las Costaneras, claro, sí. La Costanera. Exacto, la Costanera, claro, sí, sí, sí. Pero se llama Salvador Allende. Y en Santiago será Costanera porque activamente el río Mapocho era para que fuera una Costanera, digamos. Claro, claro, claro. Bueno, estrictamente todavía lo es. Pero, de hecho, había un proyecto de... De hacerlo navegable. De viniera a hacerlo navegable. Sí, pero es impracticable. No se puede... El otro día se puede navegar porque después de la lluvia... Claro. ...había que hacerlo navegable unas dos veces al año. Dos veces al año, claro. El antipop, dice usted que me lo ponga. Que se ponga el antipop. 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 Vamos a ver, vamos a hacer el efecto en vivo. Entonces yo estaba hablando... Y ahora estoy con antipop. La otra vez vi el video de cuando inició la televisión a color. Ah, son hermosos esos cambios. Un programa en vivo. Sí, sí, sí. ¿Aquí en Chile? Sí, en Chile estaba César Antonio Santis. Ah, mira tú. Parado frente a una cámara y dice... Este es un momento histórico para la televisión chilena. Desde este momento ustedes nos verán en colores. Y hace como... Y se hace la transición del... Qué bacán. Qué bacán. Qué bacán. Esas cosas la gente de hoy, así como millennials o esta cosa nueva, más nueva todavía... Generación Alfa, digamos. No, debe... Es Cacharán que había antes Blanco y Negro alguna vez. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está el momento... Sí, sí, sí. ¿Era César Antonio Santis? Era César Antonio Santis, sí. Y hay un caballero ahí, un peladito que... Ahí está. Ahí chasqueó los dedos. Ahí chasqueó los dedos. Qué motivo, además, redoble de tambores. Sí. Ya no existe ese hotel. Qué buenísimo. Ese... No, a ver, qué... Qué cosa más... Eso ya no se... No, no, no. No se estila ya el hablar bien y modulado. No, para nada. No es parte de la... Es que cuando uno... Eso... No sé. Yo creo que quedó atrás porque... Efectivamente es nada demasiado empaquetado. Y hoy día ya... Pero hoy día es atractivo porque como nadie lo hace... Es como lo que pasó... Lo que pasa con el color, de hecho. Pero si vuelve, todo vuelve. Lo que pasa ahora con el color... Fíjate que hay algunas publicidades de... De modas. Que chiva y te trae. Publicidades de ropa o de perfumes caros, qué sé yo. O ni tan caros. Que ponen... Todo en blanco y negro, ¿te has dado cuenta? Sí. Y es como... Precisamente porque es como... Llama la atención que por fin haya algo que me descanse la vista. Por ejemplo, las modas también son súper cíclicas. Sí. Cosas que a los 60 eran furor. Ahora... Uy, que los miro. El coquete. Todo esto medio coquete. Ya fue el coquete. O sea, no es mala onda. Digo, ya ocurrió esto. Claro. Y de eso, si nos vamos, es parecido a lo que estamos de nuevo. En los años 20. Claro. Estamos en los años 20. Cuando hablamos de los años 20, estamos en los años 20. Estamos en los años 20. Cuando la gente que nazca el 80, el 70, nos van a mirar... Y vamos a ser claros de la prehistoria. Claro. Además que ahora va todo mucho, mucho, mucho más rápido en torno tecnológico. Entonces... Bueno, yo creo que eso también va a ser que la gente ya no se muera tan luego, digamos. Pero yo creo que este programa está transformándose en una suerte de Recordando con Alodia Corral. Bueno, pero también... Hemos estado hablando solo del pasado. Es que, ¿sabe qué? Hay una cosa... Ay, ¿es que sabe qué? Me he tenido que hallar otro programa del pasado. Es el TV Condoro. Es que, ¿sabe qué? No me lo diga. Si te lo digo. No me lo diga. ¿Vienes? Patricio Traboschi y Marcelo Alonso. Viendo televisión. Veía y harta tele. Yo veía mucha tele. Yo veía... Mucha tele. Mucha tele. Yo en los 90... Y jugué mucho en la pelota. Esto suena a snob, pero no es el punto. Es que yo no veía mucha tele. Sabía que existía, por supuesto. Veía un par de cosas. Pero qué buen dato que sabía que existía. Sí, sí. Eso estar inmerso al menos en una realidad. Pero lo que sí hacía mucho era que me leía mucho en ese tiempo. Y yo era medio rotando de biblioteca, digamos. Así es que no veía tanta tele. Para mí como que el carrete, por decirlo de alguna manera... Yo era feliz cuando encontraba en la feria algún libro que me gustaba. Y el fin de semana leía el libro. Para mí era como lo más maravilloso que podía pasar. No, para mí el carrete era carrete. No, sí, me imagino. No, yo en eso... Don Daniel, que está presente acá con nosotros hoy día, nos vimos para hacer... Ay, ay, ay. No, yo jamás leí. Ya que estamos con el aplauso. Ya que en el recuerdo decimos, desde Constitución por el Mundo, del recuerdo está Barbarella, otro discoteque. Llama adelante Tasmania discoteque. Estamos hablando de discoteque de Conti. Discoteque de Conti, sí. Ah. Space. Ya, ok. Yo soy completamente ignorante en eso. Completamente. Ok, digo, los completos. Sí. El otro shop tenía buenos completos. El chico Javier dijo que era más tarde, entonces los completos sí. ¿Usted de dónde es? Originalmente de Santiago. Claro. Pero nacido y criado en la primera etapa. Siempre en Santiago. Sí. Fui al colegio en Santiago, fui al liceo en Santiago. Como que esas... ¿Y después ya más de universitarios? No, no, ya me vine para el módulo bien adulto, ya. Me vine... ¿Antes ayer? Antes ayer. No, por ahí por el año 2014 me vine para el lago del módulo. Ah, ya. Sí. Así como Curicó, Talca y esos lados. Al valle. Al valle. Y por eso la vendí en Curicó. Exactamente. En ese tiempo. Habitaba en esos valles llenos de... Exacto. Pasé por ahí. En la mañana llovía y en la tarde estaba bien naranjito. Qué hermosos son los colores de esta época, man. Sí. A mí me encantan los colores de esta época, así como los atardeceres. Cuando hubo una tormenta gigante y de repente se despeja y hay un atardecer hermoso, así naranjo. En Santiago pasa mucho, pero en general en Chile. Y cuando se logra ver árboles nativos o no monocultivos, digamos, es un verde profundo. Sí, sí, sí. Verde, 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 verde. Claro. No así como su polera, que es como verde primavera o verano, como verde limón. El otro verde es un verde profundo. Este es como verde letrero, letrero de tránsito. El verde flúor. Claro, sí. Es como para no perderme en la nieve, digo. Claro. Es para eso. Oye, no, pero también hay muchos colores bonitos que me gustan del otoño en general, aunque ya estamos como entrando al invierno nosotros, pero... ¿Cuándo empieza el invierno? Ah, sí, julio. ¿Ahora? 21. 21 de junio. De hecho, se supone que hoy día. Sí, hoy día. Hoy día, entre hoy día y mañana, el huetripanto, de hecho, está aquí, ahí. Exacto, exacto. El año nuevo mapuche. O sea, estamos en una de las noches más largas del año. Sí, pues. Activamente, esta festividad, esto, 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 que hoy día es el solsticio y todo, son las fiestas paganas que se hacían en Chile y que para la España fue el San Juan. Para imponer días feriados católicos cristianos en festividades paganas, se fueron poniendo santos. San Juan. Es lo mismo que pasó... Yo nací para la noche de San Juan. Ah, sí. O sea, claro. Es lo mismo que pasó con la Navidad. La Navidad originalmente, esa misma fecha ya se celebraba las Saturnales y esas cosas. Que están cerca de los 21, que están cerca de los 21. Y claro, exacto. Entonces, Constantino dijo, cristianicemos esta cuestión. Claro. Y vamos a poner que ahí nació Jesús, ya pongamos que nació Jesús. Y ahí ya... Exacto. Y el calendario se tiñó de cristiandad. Exacto. Y hoy día hay mucha gente que, renegando el cristianismo, disfruta ese feriado. Ah, sí. Es que a esta altura de la vida ya... Uno no tiene que creer en el viejo pascuero para celebrar la Navidad. ¿No existe? No, si usted cree cosas... De hecho, el viejo pascuero. Pascuero, de la Pascua. Claro. Eso es muy chileno todo esto. ¿Es decir, el pascuero a la Navidad? Sí. ¿A la natividad? Después me di cuenta que eso era muy chileno. Yo pensaba que era como... ¿Sabéis cuando me di cuenta? Yo anduve afuera de Chile cuando... Muy joven. Cuando daba 20 años. Y ahí tenía compañeros de diferentes partes de Latinoamérica, diferentes partes del mundo. Y ahí me di cuenta de muchas cosas, entre otras esas. Que ellos se reían de que no... Cuando yo dije... En algún momento una conversación estúpida así como esta. Dije... Perdón, pero es que no estamos hablando de nada serio. Pero ahí dije eso. El viejo pascuero. Y alguien me dijo, ¿qué es eso? Y ahí como... ¿Cómo que eso? ¿Cómo no vas a conocer al viejo pascuero? De nombre, no. A lo mejor sí lo veo, me dijo. Y ahí alguien dijo, no, es Santa Claus. Santa Claus. Claro. Un vino Santa Claus. Claro, Santa Claus de Pirc. Santa Claus. No nos auspician, deberían auspiciar. Cuando estaba hablando de los completos, yo te iba a hablar de completos. Pero después dije, no, porque... ¿Por completos buenos? Sí. ¿De hoy día? Sí. ¿Acá en Constitución? Sí. Yo encuentro buenos completos, un carrito que está acá en el dique, que estos días no estaba. Ah, sí. Muy bueno. Encuentro buenos los completos del carrito de Ranger, allá arriba en el Cerro Alto. Encuentro muy buenos también los completos del secreto. ¿El carrito de Ranger a cuál te refieres? El que... El Cerro Alto llegando a donde venden como Anticucho, arriba, después del Sesfam, yendo hacia la calle, hacia la calle Dimas Soto, que es la calle que baja hacia la ya ruta. ¿Y te acuerdas que una vez fuimos nosotros? Sí, pues está un poco antes. Se llama El Quincho. El Quincho, que está un poco antes, pero también en el Cerro Alto. A mí me gustó ese. Claro. A mí ese me gusta mucho. También, también, el completo, claro, es que yo creo que el completo en el formato calentito, todo pasaba y todo bueno. La mezcla, el tomate, parte y la mayonesa debe ser una de las mejores mezclas de la gastronomía mundial. Bueno, en Chile casi todo es así. Es que somos muy italianos. Somos muy europeos acá. Claro, claro. No, igual que en Chile. No sé si te has dado cuenta que esta mezcla de cebolla, carne, salsa, tomate, o cebolla y carne nomás. La usamos en casi todo. Así como, por ejemplo, el pino de la empanada y el pino del pastel... El pastel de choclo y el pastel de papa. Las papas rellinas. Las papas rellinas. Todo al final es como lo mismo. Es que es muy buena la carne con cebolla. Es que es muy buena la carne con cebolla. Sí, perdón. La cebolla y el ajo. Pero sí que yo no soy tan fan de la cebolla. A mí me gusta mucho el cebollín. Ah, sí. Uso mucho, mucho más el cebollín para cocinar que... Porque a mí me gusta cocinar. Yo para cocinar ocupo la cebolla blanca y la morada es como para harto para los sándwiches. Ah, ya, ya, ya. Muy rica la cebolla morada. Pero la cebolla cruda. Yo soy de cebolla cruda. Ya. La cebolla... Antiguamente me gustaba harto la cebolla caramelizada en el... Ah, bien. Pero solamente en el bisturro pobre. Ya, sí, sí, sí. Pero ahora como que con las papas, el huevo... Mira, yo creo que cuando chico a mí no me gustaba la cebolla. Y después cuando ya era más grande, cocinándome yo a mí mismo, seguí con esa idea de que no me gustaba y por eso empecé a usar el cebollín. El cebollín es rico. Pero el cebollín es muy rico. Tiene otro caché. El ajo cuando está pasadito, le sale un cebollín. Exacto, le sale una... De hecho, usar el tallo del ajo es muy rico. Sí, pues comerse el tallo del ajo. El tallo del ajo es espectacular. Y la hoja es también. Sí, sí, sí. En la casa no le llamamos aja. ¿Ya? ¿Así se dice? Aja. Es que allá hay ajo. La aja es más grande. Es como la señora aja. Ah, no sabía eso yo. Y el señorito ajo. No tenía idea. Hace un tiempo fuimos a Chiloé. ¿Ya? Y allá el ajo más ajito era un puño. Ah, sí, sí. Unos ajos increíbles, morados, rojos. Bueno, de todos los colores. ¿Qué diablo? Allá están, no sé. Es que es otro mundo. Sí, otro mundo, Chiloé. Otro mundo. Sí. Es como las papas de Chiloé. También son raras. Es que son como 2.553 variedades de la... Claro. Sí, sí, sí. Sí, el otro día vi un TikTok que me dio mucha risa. Eso sí, yo veo harto TikTok. Siempre hago referencia a TikTok. Porque era una señora. Le dijo, me da un kilo de papas, por favor. ¿Ah? Ok, yo no le veo el TikTok. Ah, le digo, me da un kilo de papas, por favor. Era como una verdulería. Había una pesa. Y va y pone una sola papa sobre la pesa. Y pesaba un kilo. Y fue espectacular. ¿Verdulería o verdulería? Mira, están aceptadas las dos en el diccionario. ¿El sartén o la sartén? Están las dos aceptadas en el diccionario. ¿El mar o la mar? Las dos aceptadas en el diccionario. Debo decir que a mí me gusta mucho más la mar. La encuentro más romántica. Pero gramaticalmente... Es interesante que en algunas partes del mundo... En España... No, no, no. Sí, las dos también. El mar y la mar. En algunas partes del mundo, en todo caso, algunas personas, algunas comunidades, hacen una diferencia entre el mar y la mar. Así como, por ejemplo... Por ejemplo, los pescadores se hacen a la mar. No se hacen al mar. La canción dice así. Sí, se hacen a la mar. Porque es como... Entonces es como que en el mundo de... En algunas comunidades, no digo aquí en Chile, en algunas comunidades, sobre todo en España, la mar es como lo que dicen los pescadores. ¿Es que la mar estaba serena? Exacto. Serena estaba la mar. Correcto. Qué buena esa canción. Sí, no sé qué... Yo me acuerdo que viajábamos... Yo creo que debe ser de Malum. A Chanco. A Chanco. Ya. Y esa canción partía más o menos cuando empezaba el Faro Carranza. Ya. Que ese lugar debe ser de los lugares más bonitos que yo he estado en mi vida. Y en el acantilado del Faro Carranza, cuando estás arriba y se ve el acantilado bajo el mar... Yo nunca he ido para allá. Se ve ahí un submarino ahí. Un submarino de estos... Creo que un submarino nazi que llegó y ahí está. Y ahí quedó. Ahí quedó. Pero, bueno, eso es un dato. Hay un museo ahí en el Faro Carranza. No tenía idea. Nunca he ido. No sé cómo estar ahora, pero... Yo fui una vez a grabar una película ahí. Ah, qué bacán. La película de Constitución. La primera película en Latinoamericana en realidad virtual. Que hicimos hace algunos años atrás. Por allá, por el 2015. La cosa es que... Es la cantidad. Impresionante. Impresionante la cuestión de ahí. Se ve para abajo. Llega el río Santana. La desembocadura del río Santana, el mar. Y no... Impresionante. Todo verde. Así como... Además fue en esta época. Pero espérate. ¿Dónde está ese exactamente? Ese es el límite de Constitución con Chanco. Eso está... Pero si yo voy por la carretera que va de aquí a Chanco, ¿paso por ahí o tengo que salirme de la carretera? Pasa justo ahí. De hecho, el faro se ve... Se ve. Se ve en la parte más cercana sin salirse de la ruta. Se verá unos 500 metros. Antes yo he pasado por ahí, pero nunca me he bajado. Claro. Es un lugar muy bonito. Hay un ahí. Bueno, todo muy bonito. El río Santana. Mucha gente va a acampar. Yo de chico fui a acampar. Ah, entonces más o menos quiero saber de dónde estabas hablando. Don Daniel también fue a acampar. Ah, nos vamos. Sí. ¿Qué cosa? ¿Ya terminó esto? Sí, pues son 7.45. Lo que yo sí debo decir es que no entiendo por qué Chanco... ¿Qué relación hay entre Chanco y el queso Chanco? ¿Hay alguna relación? Toda. ¿Hay alguna relación? Yo no veo ninguna. El otro día fui para allá y yo dije, acá venderán queso Chanco. Encontré un puro local, uno solo, en todo Chanco, donde vendían queso. Es que ahí era el queso Chanco. Pero es que no. ¿Y qué decía afuera? Queso Chanco. Decía queso Chanco. Sí, pero seguramente, no sé, debe haber lugares donde se hacían quesos y toda la vida se siguieron haciendo quesos hasta que llegaron los marcianos. Y en otro lugar, seguramente, se hacían quesos. Tuvo la importancia de eso. Bueno, que sería raro que no hice queso en la plaza. Ahí me pongo la duda de eso. Porque, por ejemplo, Romeral tiene esculturas de cereza relacionadas con la cereza. Sí, vos. O la guinda, como le dicen. O Curicó con las uvas. Hay referencias a las uvas. ¿Uriento tiene a Condori? No, ese es Pelotillo de Huey. No, ¿cómo se llama? La Comunia de Río Claro. Pero el... ¿Cómo se llama el pueblo? Hay un pueblo que... Algo con P. Sí. Algo con C. ¿Cumpeo? Cumpeo. Era con C y con P. Sí, sí, sí. C, por eso es hipurepto. Correcto. Es gramatical. Sí, sí, sí. Y ahí está lleno de referencias a Condorito. Sí. ¿Es verdad que hay que irse? Sí. ¿Qué corto se hizo hoy día? El equipo fue más corto porque partimos un poco más después. Ah, ya. Ok. ¿No podemos seguir? No. Hay horarios que cumplir. Ya. Bueno, así es la vida. Oiga, eso. ¿Que le vaya bonito? Usted también. ¿Alguien me llama? ¿O fuiste tú? Yo creo que sí. No sé. ¿En algún momento puede ser cuando... ¿No? ¿No fuiste? No. Ah, llamada secreta. Ya, banales podcast. Bye, bye. Así es. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las demiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cinecon Radio.